PAMI CARMELILLA PAMI CARMELILLA PAMI CARMELILLA CHIQUITILLAMICAN TOQUIERO YO A MI NI CAMARO 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 ANDOLE A TU A MI NI QUE CUCHO LA QUIERO SON VAMOS CAMARO ANDOLE A ESCUCHA PAMI CARMEL ANDOLE A PERO CAMARO CAMARO Que era todo, un beso Porque yo quisiera que fuera así Porque para mí, señoría, te acopla Mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña Mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña Mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña Mami Carmelilla, mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña Mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña Mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña Mami Carmelilla, mami Carmelilla Chiquitilla mi casa, yo quiero ya mi niña A mi carmelilla, a mi carmelilla, a chiquitilla mi calcio, cuanto quiero yo a mi niña